¡Guapísimo, guapísimo, adorable, increíble! ¡Cómo tiene que ser! ¡Cálmense, cálmense, cálmense! ¡Tranquilos! Está nuestro bellísimo Carlisto, por supuesto, gracias a Socorro Beauty, que el día de hoy la pasamos espectacular, porque con Socorro Beauty, ya lo saben, señores y señores, esta gran cadena de farmacias viene realizando esta gran tienda para darles el servicio que se merecen, con lo mejor de lo mejor, hoy con lo mejor de los colágenos. Por favor, por favor, claro que sí, agradecido una vez más, gracias por la invitación. Un besito y a todo el público que maneja Jenny, hoy tenemos la gama de la línea de Salvere, una línea que nace de la farmacia Socorro, totalmente completa y dirigida para toda la familia. ¡Qué espectacular! Y lo más importante, señores, que esto va a ayudar a que nos veamos bellas por fuera y también por dentro, que es lo más importante. Así es, sentirse bien por fuera y por supuesto por dentro es un complemento de la belleza, tenemos desde vitamina C, colágeno, biotina, zinc y una gama totalmente amplia y sobre todo un buen precio. ¡Eso! No solamente los precios, corazón, sino como siempre lo digo, en Socorro Beauty de igual manera vienen realizándote el asesoramiento dependiendo de la persona, porque no todas, de repente, a mí yo no necesito mucho la biotina, de repente, si lo necesito, necesito de repente otro tipo de colágeno, pues ese es el tipo de orientación importante que necesitamos. Por supuesto que sí. Además, los productos de colágeno que ofrece lo que es la farmacia Socorro, son productos que están endulzados con stevia. Así que cualquier persona diabética lo puede consumir. Y también son productos, también tenemos el colágeno hidrolizado, sin azúcar, sin preservante y totalmente, vamos a decir, totalmente colágeno, concentrado. ¡Dios mío! ¡Qué espectacular! Así que mi mami que tiene diabetes por ahí y muchas veces dice, no, no puedo, porque diabetes, ya no. Acá con Socorro Beauty vas a poder consumir todos estos tipos de colágeno. Vamos a explicar uno a uno, Carlitos, sus bondades, pero también decirles a los amigos de las redes sociales, estamos en pendiente con todo salud, pero ahorita vamos a empezar. Tenemos regalos gracias a Socorro Beauty. ¿Qué vamos a regalar, Carlitos? Hoy vamos a regalar, por supuesto, el colágeno que tiene una gran promoción en todas las sucursales de farmacias. De su precio original, que equivale a 80 soles, ahora está a 58 soles con 20 céntimos. Me muero. ¿Dónde? En todas las farmacias. Y por supuesto también lo puedes conseguir en Socorro Beauty. Sí. En Socorro Beauty ya sabes, mi amor, que encuentras de igual manera los productos de Socorro, pero a la diferencia que vas a poder también engreirte con las divinas carteras que tenemos, los perfumes, los bloqueadores, las cremas y todo también. Todo, todo, todo en un solo lugar, como lo digo. No tienes que ir a buscar en otra parte, lo tienes acá ya en Huancayo y está en Lima y Real 634 y ahí está todo lo que tienes que buscar para toda la familia, desde grande y pequeños. ¡Qué chéverísimo! Entonces regalamos ese colágeno y ¿qué más? Por supuesto que sí, también tenemos lo que es la biotina, la biotina que fortalece lo que es el cabello, la piel, las uñas y también está a un precio regaladazo, que si lo quieres saber, visítanos a toda la farmacia y por supuesto a Socorro Beauty. Las pones y los pones en jaque, así que señores, no hay más. Una manera de poder celebrar, porque todos los días, Carlitos, debemos celebrar. Y qué manera de celebrar que estén criándote, cuidándote, dándote lo mejor a ti. No esperes para mañana, porque mañana puede no existir, Carlitos. Así es, así es. Tenemos que cuidar nuestra salud siempre, siempre, los 365 días del año, siempre. Y por supuesto, en Socorro Beauty tienes prácticamente toda una línea completa que va dirigida desde grandes y pequeños, vitaminas, sin colágenos y todo lo que tu cuerpo necesita para estar siempre, por supuesto, sano por dentro. ¡Qué espectacular, corazones! Y demostrarlo por fuera, porque de hecho brota. Por supuesto. ¿Qué te parece, Carlitos? Vamos a darle la ubicación de Socorro Beauty, señores y señores, que estamos en el corazoncito de Huancayo. Ahí estamos, estamos entre Lima y Real, 6 y 3, 4, con un horario comprendido de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, totalmente corrido, con un personal que te va a asesorar, no solamente en cuestión de salud, de colágeno, sino también en todo el ámbito de lo que es belleza. Perfume, si tienes una piel mixta, grasa, en bloqueadores, tu rutina de skin care, lo más básico, hasta lo más que quieras complicado, lo encuentras en un solo lugar. ¡Qué espectacular! Socorro Beauty, el día de hoy con nosotros, señores, ya lo sabes, calle Real, 6, 3, 4, esto está al costadito del Banco Interbank o al frente del Banco Continental. ¡Qué fácil! Fácil, fácil de llegar. Y si falta dinero, te vas al banco, sacas tu platita y ya está. No hay excusa. ¿Por qué más? Tenemos también todos los métodos de pago, ¿no es cierto? Así es, tenemos de Bellapi, Blink, Visa, Crédito, todo, todo, cheque, todo. ¡Anda nomás! ¡Anda nomás! Entonces, habilitamos llamadas telefónicas, ¿qué nos tiene que decir la dirección exacta de Socorro Beauty? ¿Qué te parece? Así es, chéverísimo, chéverísimo. Vamos a recordarle entonces. Ok, vamos a recordarles. Limi Real, 6, 3, 4. Al toque. Ahí está. Pero no sea tramposo, Limi Real, vamos a decir, entre Limi y Loreto, entre Limi y Loreto en el centrito, ahí está. Ahí está. No, y de este lado, de este lado me toca Limi Real también, Lima, tengo Lima. Bueno, es que estoy en el corazón, en el corazón, en el centro. Igualito, simplemente dices Socorro Beauty y ya estamos espectaculares. Vamos, mi amor, que te llevas tu colágeno, tu biotina, que es importante para esa salud increíble. Recuerda que estamos en promoción para que puedan disfrutar. Vamos con la primera llamada, Carlitos. Vamos, vamos. Tú contesta, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien y Pineda. ¡Ay! ¡Bravo! Y Carlitos. ¡Ay, perdón, Carlitos! ¡Ay, perdón, Carlitos! ¿Qué tal está Carlitos, mi amor? ¿Qué le dices a Carlitos, a Verdinos? Por favor, quiero mi premio, Carlitos. ¡Claro que sí! Estás en el programa indicado y aquí está tu premio. Vamos a... No, pero tiene que, tiene que primero, tiene que decirnos, ¿dónde está ubicado Socorro Beauty y ingresa a Sorteo? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Dónde está ubicado? Ya, Socorro Beauty está ubicado en la calle Real, número 634, entre Real y Lima. ¡Qué espectacular! ¡Amor de mi vida, tu nombre completo! Si no, ¿cómo le regalamos? ¡Nombre completo, mi vida! ¡Geraldine Cuba! ¿Yané Cuba? ¡Geraldine Cuba, inocente! ¡Geraldine Cuba! ¡Geraldine Cuba, un beso enorme, mora! Atenta, atenta, ahorita, lo sorteamos. A ver si nos ayuda, por favor, producción. ¡Geraldine Cuba! Vamos con la siguiente llamada. ¡Hola, hola! ¡Mira, qué colágeno, bárbaro! Este, la biotina y vitamina C. ¡Qué bárbaro! ¡Hola, hola! ¡Haló, buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi vida! Carlito, pregúntale, ¿cómo se llama? ¡Hola, linda, qué tal, cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Me llamo, me llamo de Chupuro. ¿De dónde? ¿Cómo, cómo, cómo? Llamo desde Chupuro. ¡Chupuro! ¡Fuertes los aplausos para Chupuro! ¡Mi vida, danos tu nombre completo, mi amor! Flor Velázquez, vamos. Flor Velázquez. Ok. Un abrazo, Flor, para ti. Gracias por estar conectadísima. Y no te apartes la transmisión porque vamos a seguir. Ahorita, amigo, lo sorteamos. Así es. Ok, la gente de las redes sociales también empieza a etiquetar a todos sus amigos. Yo quiero mi colágeno de Socorro Beauty, María Otalbora. Pero María etiqueta, María, ya sabes, ¿ah? Soy ganadora con Socorro Beauty. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! Siguiente llamada. A ver, producción, si me ayuda con los tiquetitos, por favor. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Se fue? ¡Ay, qué pasó! Se fue la llamada, ¿qué pasó? Le falta, le falta su colágeno. Le falta su colágeno para que no se me desmaye. Ahí está. Carlitos, de hecho, decirles nuevamente. Vamos, vamos, bueno, vamos con la segunda llamada. ¡Hola, hola! Aló, buenas tardes. ¡Hola, corazón! ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Es Xiomara Risco, de Huancayo. ¡Bravo! ¡De Huancayo! ¿Su nombre, su nombre? Xiomara, escuché, Xiomara. Xiomara. Risco. Pisco. Pisco. ¿Estamos bien, Xiomara? Sí, sí, Xiomara, Xiomara. Xiomarita Pisco, ¿de dónde nos llamas? Xiomara Bella. De Huancayo, quisiera ganar el colágeno para mi mami. ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¡Amor, ¿dónde está? Gracias, muchas gracias. Mi vida, ¿dónde encontramos los mejores colágenos? ¿Dónde? En Socorro Beauty. ¡Bravo! Y todas las cadenas, todas las cadenas de farmacia, de la farmacia Socorro lo puedes conseguir. Estamos ubicados en varias partes. Exacto. En varias partes. En el Parque Tupa, estamos ubicados en Huancas, en Mercados, en Chilca y, por supuesto, también en La Real, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Vamos con la siguiente llamada! ¡Hola, hola! ¡Nombre! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tu nombre completo, mi vida! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pégate al celular! ¡Pégate al celular para que nos escuches! ¿Cuál es tu nombre completo? ¡Isabel Colonia Olando! ¡Isabel Colonia! ¡Así es! ¿Isabel de dónde nos llamas, Isabel? ¡Del Tambo! ¡Del Tambo! ¡Ahí está la rica gente del Tambo conectadísima! Ahí estamos. Ya, Isabel, ya estás anotada y ya vas a ingresar. Y también, vamos a... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde encontramos los mejores colágenos y todo lo que necesitas? En la farmacia Socorro Sí, Socorro, Beauty Beauty Así es Una gran familia, una gran familia que está creciendo todos los días para darle a todos nuestros amigos clientes lo mejor en precio y por supuesto en artículo Correcto, ya se viene la copa mágica para hacer el sorteo en este momento así de rapidísimo, hola hola mi amor nombre completo Alicia Lavado Castro Alicia Lavado, ¿de dónde? Alicia Navado, ¿de dónde nos llamas? De Pío Pata De Pío Pata, también la gente tenemos gente de Huancayo, del Tambo, de Pío Pata una diversidad, todo Huancayo está conectadísimo con Jenny TV Pero mi vida, dime, ¿dónde encontramos los mejores colágenos cremas y todo lo que tú puedas necesitar? En Socorro, Beauty ¡Bravo, mi mami! ¡Besos enormes! Atenta, atenta Atenta, atenta Ahí está, vamos con la siguiente llamada ¡Qué gran copa! La copa La copa Vamos a ingresar todos los días para que no vayan a decir aunque están de dos colores hoy día Vamos Siguiente llamada Hola, hola mi amor Hola Hola, hola Nada Ya no Cerramos llamadas La última Hola, mi vida Nombre completo Hola Hola Nombre completo ¿Cómo, cómo? Davina Matamoros Candioti Davina Davina Carina 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 Carina, ¿de dónde? ¿De dónde nos llamas, Carinita? Desde el Cerrito Desde el Cerrito Un beso y un abrazo para la rica gente del Cerrito también que está conectadísima Aquí estás, Cari Aquí estás, Cari Cari de mi vida ¿A dónde nos vamos a comprar los mejores colágenos y todo lo que puedan necesitar? Socorro Deuti Así es Bravísimo, mi amor Ahora sí ¿Ya no hay más llamadas? ¿Ya no podemos? Uy, qué penita Vamos entonces rapidísimo con el sorteo Al toque, toque, mi vida Llamas ganadoras Caritos, yo creo que tú Sí, sí, la mano La mano inocente Vamos, vamos, vamos Chocolateamos 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 Un ratito Y sacamos acá Tenemos el color verde Verde Esperanza Y la ganadora del colágeno es la señorita Xiomara Pisco Xiomara Pisco Llámanos en este momento Y soy ganadora de Socorro Beauty ¿Se puede? Ya no se puede ¿Ya no? No, no, qué pena Pero ya bueno Pero mañana Xiomara eres ganadora Y te esperamos mañana en el programa Para que puedas recibir tu colágeno O tu biotina Y escoges La primera que llega Escoge Listo Chévere, chévere Vamos al siguiente ganador Vamos, Carlitos El siguiente Vamos, vamos, vamos No te doy a ti Te doy a ti Vamos La responsabilidad La responsabilidad No miro nada Acá Acá tenemos nuestra primera Ahora falta el segundo Segunda ganadora Vamos Ay, ay, ay No veo nada Ahí está Rojo Rojo pasión Rojo pasión Ahí está Karina Matamoros Del Cerrito Que acaba de llamar Buenazo Karinella Bueno, Karina y Xiomara Son ganadoras Gracias por su gusto A Socorro Beauty Mi amor Invítalos a todos Por favor Gracias, muchísimas gracias Por la sintonía Y por supuesto Los esperamos De Socorro Beauty Límite Real 634 Correcto